Música Por donde estaba antiguamente Gamebox PSG Por donde está... Fenix Algo que era de mito Ahora... Ahora está petada Pero el puro miércoles... no, no hay Si ni siquiera tiene material, está haciendo los torneos con plata y acumulando plata La chala está en la sopa en la sopa Uy, quiere decir La di El Suani y el... Un Chocoliti El... Si puedo revivir un rato O en el turno del oponente, puedo tributar un mono a 7-1 Mediatamente Y si se va al campo a cementerio Destuye un monstruo en el campo Si... Es una tienda que es tan grande La más que le pueden hacer el tributo del fútbol Esta es el fútbol Si, puede ser un rato de atrás Un rato de abajo para la pinta Un rato de abajo para la pinta Un rato de 8 giornas Julián... Solo vente un mono Dos... Y ganan 700... 500... 200... 300... 200... Estaba cerca... Se activa una carta, un efecto No, no, pero todos se pueden invocar Contra... Y su efecto es obligatorio ¿Cuál es el efecto obligatorio? Busca la magia Busca la trampa Esa robó una carta por cada Magia, trampa o mono trajo Que se fue Pero por el tipo No la cantidad Una vez por turno puedo decir Tributo Y automáticamente tengo que tributar Tiene otro tributo No, no, no... Y decimos que después fuera por los martíos Ok No, pero activas una carta Estoy activo el fondo Lo tengo guardado No Si, para el arco Es lo más decente Es que en la noche siempre quedan las fueras sobran Un jabón de carga Deberían poder ir a la tarde Pues eso, debe estar en español ¿Cuál es? ¿Qué se puede hacer? ¿Ya es activo? ¿Te lo comento o bueno? ¿Te ve que no tengo usted? Activa, busco una otra ¿Qué es el que me ha tirado? ¿Se activa? ¿Qué hace? ¿Se activa ahí directo? ¿Se activa? ¿Comentemos? ¿Qué comentamos? Mira, mira cómo activa sus cartitas Y activó el efecto de... ¿Cómo se va? ¿Cómo se hace? El Dinomai ¿Qué es el Dinomai, hombre? ¿Se activa el Dinomai? Esa... Esa... Esa es que te permite activar una trampa o buscarla Sí ¿O la pongo en mi mano o la activo? O la... O la... O sea, hago dos Se acordó de un negocio en Moya Yo lo vi, yo lo vi Lo bueno es que se usa buscar la trampa en Moya Sí Chau Los delanos en Mónaca Me da una carta que pide... Si tenga la... No... La batalla de defensa de los Mónac, que vea Mónaca Ya, sin negocio Se va a ser el circuito Lo bueno es que me entrega... Al tío, cuando yo vengo jugador... Poco en Wilma Poco en Wilma ¿Poco en Wilma? ¿Poco en Wilma? No... ¡Más experiencia mami, más experiencia mami! ¡Más experiencia mami! ¡Más experiencia mami! ¡Más experiencia mami! ¿Qué pasa? ¿Poco en el chaval? ¿Poco en el chaval? ¿Poco en el chaval? ¡Muy bien, güey! ¿Poco en el chaval? 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 Si, porque cuando yo tenía cabos tragos... Tú tenías y retorviso... Me ganaste antes del top y yo tenia en el top ¿Ah?! ¿Poco en el chaval? ¿Poco en el chaval? ¿Poco en el chaval? ¿Poco en el chaval? No, 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 no. No vi la roja ¿No le viste la roja? Si la roja... O cuando el Iván me ganó... Si le gané, le dio la roja ¿Pues esta la roja? ¿Pues esta la roja por sacanación? ¿Puedo mudar? Si... No, no, todos son huevos. Ninguno de dragón. No proteas. Perfecto, debajo dos niveles. ¿Ya? ¡Y la mugia! Perfecto, me da un extra tributo por turno. Efecto, efecto. Cuando cae por tributo, puedes buscar cualquier mugro de dos mil cuatro o más de ataque en mi defensa. ¿Y el efecto? Sí, uno o dos, algo. El efecto de él es que mando dos cartas monarca y puedo carajar una carta. ¿De campo? De campo, de cementerio y marco. ¿Para que sepa la gente ahí bien? Un cadeno para tributar. ¿Ya? ¿Pasa? ¿El sábado vaya a ser detenido? ¿El siguiente? Como tributé un monstruo y una trampa, es inmune una trampa sin monstruo. Se resuelve eso. Se resuelve el Erebus. ¿Qué va a hacer ya? Con la pasión Inlet. Oficialmente... Eso todavía no está... Eso se destiva después. Sí. ¿Y el mate 16? Los premios son para los premios 16. ¿Eso destruye... ¿Monstruos? Sí. ¿Monstruos? No, pues si es MOTIOS top. Si es MOTIOS top. Si es MOTIOS top. Si es MOTIOS top. ¿LOTIOS top? ¿LOTIOS top? ¿LOTIOS top? ¿LOTIOS top? Es un Megacayus. Es un Megacayus. Es un Megacayus. ¿Y los regionales? Estaba a decirle a gente que no ha encontrado el Megacayus en toda la carpeta. Falcó, faltó. Confía vos que íbamos a poder hacerlo. No resultó. A ver. Por eso. Es que están dos me dan mi historia. Como hace 15 años del próximo. Oye, qué bueno, ¿te traigo un pastel? Chao. Arregla de 11 años como el pico, hacer el malicito. Que haya el más responsable en el mercado. No, no, no. No, no, no. ¿Puedo estar ahí trabajando y estar listo joder? Por ejemplo que también tiene una ilumina. No, porque cumple el cumplo de lantos. Ya fueron abandes segurados. Estamos ahorita colgados, estamos ahorita colgados Si, vamos a escribir ¿Vieron como el vinagre dejo? Si, con el vino de madre Un vino más vinagre con Chitabal Pero si te escuchas más, si te escuchas el vino de la soya Con el vinagre Un vinagre fino Bueno, pero el vino más malo Lo siento, y no puedes escribir una vez por otra No, ahí es lo peor, vino el pollo Y puedes salvarlo por una Bueno, el mono Ojalá no gane agua No, si queda uno nomás Si queda uno para siempre y destruye en el campo No, es una No, es en el campo y es una buena Te digo que la verdad es que no destruye en el campo Se me pasan 500 No, tiene 300 más por el campo No, pues los perdió 2008 No, porque este PIS tiene 300 más por el campo 450 Tiene 3.250 No me dejen sumar el guía No me dejen sumar el guía Todos los días que voy pasando la mierda El único que veo todos los días Es que ¿En tu fin? Para reír un Esto va a reír un Esto va a reír un monte de truco Un defensa Oh, el Maxi ¿Te va a hacer algo? ¿Te va a hacer algo? ¿Te va a hacer algo? Por si acaso Solamente Los monos Tienen su efecto No, 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 no No, no, no No hace nada Aunque hay algo pegado Pero Hay algo Si, pero vea Que la puta 2 Está pegando 2 El otro Si Tengo una sporia en la guía Como yo Destruye para buscar Tiene una sporia en la guía Ooooo Venden Con la lumina Por culiao ¿Para que la quieres vos? ¿Porque quieres jugar en mazo? Porque quiero venir a las caras Por culiao ¿Para la ir a la guía? No ¿Para la ir a la guía? ¿Para la guía? No, no, no 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 Es un sorcero Que el otro Oye si no voy a tener el Chambala con un trato No, no destruís, pero con eso ya te ganó. Abozamos los rulis. Y destruyó la... Y la ataco con los tres. Y murió. No, no muere. Tiene la defensa total el Shogun de... El Shogun de los dos. Sí. Joder, la carta. Permiso. Uy, ¿y cómo te vas a ir? ¿Cuánto tengo? A mi pasado. Te lo ataco con el mono que tengo. Bueno, pon el mismo porque está atacando con él. Está atacando con él. Está atacando con él. 2008 y 350. Se me hizo cuesta, güey. 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 Esa güey ha caído una, güey. ¿Qué ha caído? La luna, güey. La luna, güey. Ah, pero es que nadie jugó... Ah, pero es que nadie jugó... Este mali y éstos. El mali y éstos... Este mali y éstos. Y todos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Cagaste! A la vez ¿Está buscando? ¡Está buscando! ¡Está buscando! ¡Yo que siento como se me deja que saca el traje! ¡Sí! ¡Muy listo! ¡Y era lo único que trae en Rayeky! ¡Al efecto de él lo entran! ¿Pero por qué? ¡Pero por qué? ¡Pero por eso! ¡Romita! ¿Tú estabas nervinito? ¿De dan mataste, coleado? ¿De dan castraste a gran naca? ¡M Сов Jurassic kids! ¡Miso para mí! ¿Nos estamos aquí? ¡Hombre, lo puedo cantarlo ! ¡ pewno esta no sólo! ¡Qué desgraciado, coleado! ¡Fin de gesehen y mis reads están! ¡Paz! ¡No, paso hasta que te paso! No puedo saltar que te pase Ah si ya Era el lul del video ¿Efecto? ¿Se cance el efecto del DC? ¿Que? ¿Se cance el efecto de ese monarca chico? Se queda zona Bueno, diga el tío Me refiero a que No falle Que yo no lo acuerdo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso se llama joder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo es el objetivo? La trampa La magia El master pies Esa es la carta más importante No, no, si voy a escuchar no ¿Por qué más? No, no ¿Tarqués estar en lo de antes? Chiquitumar Esa tortuga Esa tortuga Más lento que cae la tortuga Desde ahora en adelante toda la película de porno que hay no van a hacer también Esa es la tortuga de porno Menos mal que yo Y el kentai va a hacer No va a hacer lo mismo Si el porno haciéndolo va a hacer lo mismo No, tengo porno haciéndolo Efecto de eso te voy a subir Esa es la tortuga ¿Por qué? Porque le bombé al aire para adentro El sonido bueno El sonido bueno El sonido bueno El sonido como que bombiando Activos El trato técnico El trato técnico es Jajaja 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 Si El jugador que hizo esa jugada te ganó El jugador que hizo esa jugada te ganó Jajaja Ay yo culio esta con 1500 Si we Si we Si El peor limites El peor limites Oye le limpio el campo y yo le dije que venia 5 seteados we Que pasa con esa 5 seteados? Yo guio po we Yo guio sabes tu juego culiado? Me la callo Darko 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 y medio que callo we Yo no a po Eh leo Llego Oh Y ese de algo no te crees Lo tienes hecho? Si No Ya no Si El la F vuelve a la mano Activos no agarrón no agarrón Si Turo Mostacado Mostacado Que rico Chocca Como se llama el embocasen nuevo? Como se llama el embocasen nuevo? Limpopo No pero como se llama el embocasen nuevo? No solo uno Limpopo Chocca Si Cuento que se llama así igual Un embocasen Un embocasen Un embocasen Un embocasen Es que igual el 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 Uhhh, sacó el campo. Uhhh, la tech. Uhhh, activó el segundo espacio. La mejor carta. Activo el efecto, destruyó. Eso. Ay, está bueno. Y, ¿por qué no no podía seguir el campo normal? Ya lo usó. Ah, la vida. Que masterwork. De ahí, yo, después, para corroborarlo. Uhhh, at the pace. Depropile, depropile. Eso es para el hotel. Masterwork. Con lista mundial, con lista mundial. El OTS es con lista mundial. Pero, guay, ¿tomo OTS? Es OTS, guay. Es OTS, guay. Oye, ahí es lo que me causa ruido. Que no estamos viendo ni una invocación del extra. Y no vamos a ver si la wea es con link o no. Porque después en el video van a poner, Oye, ¿por qué bajaron en la zona link, guay? Y ya no van a decir a esa wea, ¿por qué no van a bajar ni un mono, guay? Voy a poner la regla, guay. Voy a poner la regla. ¿No van a bajar el mismo? Sí, bro. Basta el pies. Basta el pies. Basta el pies. Basta el pies. Hace un video aparte. Claudio, trae un punto friki. Ya no le quedan Darkhorn. Y como, ¿y dos guados Darkhorn? El link la chuparon en un momento. ¿Quién sabe? ¿Pase el combate? Ya, tienen correncial ahora. Pase el combate, ¿quien? ¡Bien, güey, güey! ¡Oh, huelos! ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo usaste en antes de ser? ¡Oh! ¡Oh! Sí, si lo usaste. Si lo usaste, lo usaste. Si lo usaste, lo usaste. Si lo usaste, es para invocar a Eter. Me acuerdo que me cuesta ella. Sí. Me acuerdo ya que... Me acuerdo ya que es un Darkhorn. Así que... Pues, ¿por qué tiene una mega X? No, yo voy a poner un pico. No, yo soy después, güey. No, yo voy a poner un pico. ¿Pero qué? No, yo voy a poner un pico. 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 Pero por paliza, güey. ¿Y el Mbappé se puede dar de su tranco? Sí. ¿Y el Mbappé? ¿Qué fue? Oye, Marta, sale una persona, concha de tu madre. Y mañana los rompeos y el caracazo. Sí, ¿no? ¿Y ahí el PC? ¡Fuera! Igual tiene nota. ¡Fuera! 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 Fueron, 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 fueron. ¿Qué son? ¿Tres gamas por segundo? ¿Tres gamas por segundo? ¿Quiereis un tres gamas por segundo? ¡Fuera! ¡Que no haría! ¡Dos chinas por segundo! ¿Son dos chinas por segundo? Primero, si no yo me aguanto un minuto. ¿Me aguanto un minuto? ¿Algo? ¿Para ahorrar algo? ¿Para ahorrar algo? ¿Dos chinas por segundo? ¡Nada! ¿Seita irlandesa? No, no, no. Primero me voy a Shanghái. A la plaza culé de chino. Todas chinas me las compro, fío. Todas mías. Todas mías. ¿Tres gamas por segundo? ¿Casaste conmigo? Y chúbalo, ya. Una especie de cazador. Saca el queso. Saca el queso. Saca el queso. Despues la voy a poner a todas. Mira, ahora la jugada. Con otro minuto que guste, eh. La voy a pelotar. 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 Sé que hago la de Cristiano Ronaldo. Tengo hijos sin tener minas. Y fue ligado. Es como que acto. Sí, pudo. Fui a un comprabutero. Pucho. Ahí si bien, pudo. ¿Para qué no puede hacer? Se embaraza, se embaraza el mismo. ¿Estás viendo la visión al niño? ¿Hoy dormido? ¡Lol! ¿En serio, güey? Van a enamorar, pudo. Venga. Cheto, madre. Igual me enamoró. No, pero no hizo nada de juegos bonitos. Hace la misma, por favor. Cheto, güey. ¡Cheto, güey! ¿Qué estaba? Te invocaste, güey. En cadena le encadena en la trampa. No te gustaba. No te gustaba. Tú dijiste. Oye, ¿por qué no cae en la trampa monarca, güey? Porque no está en el soleste. Puta la, güey. Bueno, chicos. ¿Pero? ¿Para que te pongas la mía? ¿Para que te pongas la mía? ¡Oh! ¡Oh! Era la legendaria. Ay, ¿qué hace? Era la carta con la guía. Te traes remueves. ¿Más te paga ese, Julio? No. No me la jugáis. Puta JC. ¡Tacabas el tema! ¿Tú? ¿Clásico? Un milagro, güey. Era con torneo de otro. Hoy Felipe gana el centro de terapia. Weón, ya he realizado tres nofe. He jugado dos. Este el segundo. Y perdió los dos en el top cuatro. Y Felipe gana el centro de terapia. ¿Por qué me echaste si me había perdido? ¿Por qué me echaste si me había perdido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, como va. Como va. Me falta. Tengo que venir a jugar más seguido, Julio. Es Kildrein. ¡Kildrein el Julio! ¡Kildrein el Julio! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¿Se puede destruir su cura, por ejemplo? Sí. No, pero a ver, coste... Pero bueno, es tarjetear. Es tarjetear. Ah, tiene, ¿no? Perros culi aprende a tarjetear, güey. Pensé que mandabas, se me tiró. Desde cuando... ¡Se pegó Luka! Sí, sí. ¿Qué pasó? Puta, güey. Están conversando, güey. Están conversando, güey. Están más atentos que todo. O buenamente hablando. Y el Rojo que busca, mágico. Sí. Se juega... con las Winwits y les pego. ¿Y Juliado se puede buscar, güey? Ah, no, esperaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mi van a ganar a mis Wichas! ¡Chao, que sí! ¿Y es como Juliado cuando va a hacer... Oye, es el MVP, güey. Si la quiere va a hacer meter el tronco, pues, güey. Es el nuestro MVP. ¿Quién es como puede jugar a Juliado? No, es el MVP. ¿Está bien. Está bien en el MVP. Nuestro... Nuestro mejor representante es Yu Yu Yu, güey. El final es peor el cabrón ¿Por qué te lo hiciste? Porque iba a ser full-in ¿Va a ser el primer regional full-in? ¿Cuándo es el regional? A ver si te equivocan Pensarte hoy octubre es el de... ¿Y cuándo llegas a la guiata? Nunca he podido jugar a la guiata Yo era el final de agosto Sí, pero cuando me fui Yo era el final de agosto ¿Qué cosa? El latro ya se me acabó Lo sé, güey Ahí está el... Se van a comprar el latro con las pro Yo quiero comprar un Proxy Dragon y voy a forcar mis potes ¿Cuál es el Proxy Dragon? Ah, el que para vos para los lados El Firewall chico ¿Se fue a uno o no? Otro huevo más que pregunto A finales de agosto sale en Gringolandia ¿Dabí cuál sale en la Megatín? ¿Cuándo llega en Chile en la Megatín? Pregunta cuándo sale en Megatín, por favor Me pregunto, por favor ¡Uuuuh! Tiene que salir después para Inálog Perfecto, hijo Yo voy en una semanita de vacación Pasa Pasa hasta que te pasa ¿Quién es? ¿Se le fue todo el mundo? Uuuuh... El medio El medio Pero no va a continuar No, no está empezando a descartar gente El culiao El culiao Un bocacuasa, ¿no? Efecto, mira ya No tiene efecto Seventerio, por favor 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 ¿A todos? No, por favor No, por favor No, no, no Diga si, diga si No, no, no No, no, no Si, pero si eran 12 No, no, no Ese no era tu compañero Un participado Compañeri Por favor Si te vas a jugar Dime de nuevo Si te vas a meter en el brazo Si te vas a meter la raza Si te vas a meter Si te vas a meter No importa No importa No importa No importa Esa es buena Tu miras de nuevo Te vas a meter en el brazo Si te vas a meter la raza Oh ¡Cheto! ¡Lo vivo! Mentira Pado nogar también Mi dedo lo jugó No te vas a llamarlo ¡Oh! Después le mando el link No, por lo menos ha grabado Si tiene la evidencia Muestra la cara muestra la cara ¿Pilón? ¡Oooh! ¡No me gusta que te juegues con ese niño! Vale enfrense ¡Oh mira! Sin efecto ¿Puedo atacar? ¡Oooh! Mira como te juegan tus propias cartas ¿No te gusta esa carta, güey? ¿No te gusta, Julio? No, sí, no, sí, no puedo hacer Porque igual, ¿verdad? No tienen efecto sus cartas, así que... No sé qué esté haciendo, güey ¡Máscara de ti! ¡Máscara de ti! ¡Máscara de los ojos! ¡Máscara de los ojos! No va a hacer nada ¡Máscara de los ojos! ¡Máscara de los ojos! Es como... ¡Pero con Trasher! ¡Oh, qué te hecha! Estaba teniendo un efecto... Estaba teniendo un efecto con el cabal... ¡Segu, sí, pues! ¿Máscara de estará? ¡4.000! ¡4.6! ¡Más 300! ¡4.900! ¡Oh, cheto! ¡Oh, me quedé 300! ¡Frito! ¡Frito! ¡Frito Tarja! ¡Narhole! ¡Frito Tarja! ¡Máscara de 2, rápido! ¡Oh! ¡Te tiene un jugo! ¿Este tiene un jugo? ¿Es verdad? No No Pregunto porque después del video Oh, ese jugador hizo trampa ¿Cómo es que ganan así los torreos? Los copos, cabrón ¿Para qué hacen trampa, por favor? Es por una parada que activar el campo Activar el campo y se acabó Claro que sí ¡Bua! 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 ¿Viste? No dijo al monarca culeo ¡Vámonos, cabrón! ¡Ya vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo al cabrón! ¡Eeeeh! ¡Pero ya va a ganar el mundial! ¡Aguate, brito! ¡Bua! ¡Bua la Eddaa! ¡Bua! ¡Bua! ¡Bua la EDTA! ¡Bua, la EDTA! Gracias por ver el video.